Buenas rachas, León. Buenas tardes. Comparezco para dar respuesta en nombre de mi partido a la propuesta lanzada esta mañana por la secretaria general del Partido Popular, por María Dolores de Cospedal, para crear una gran coalición, un frente único, según sus propias palabras, contra el bloque de los partidarios de la independencia en Cataluña. Y quiero dejar bien claro desde el principio que los socialistas no estamos para armar frentes que se paren, sino para tender puentes que unan. Es decir, no vamos a participar nunca ni vamos a avalar políticas de frentes ni bloques permanentemente enfrentados. Ante una trinchera no vamos a levantar otra para mantener un enfrentamiento sin fin. El Partido Socialista lo que propone y ha propuesto desde el origen de este asunto, como decía, es la política de puentes, la que de la mano del diálogo busca soluciones y entendimientos y hace propuestas para la convivencia de la ciudadanía catalana y española. Ustedes saben porque lo hemos venido repitiendo por activa y por pasiva, y así se lo manifestó personalmente esta misma semana nuestro secretario general, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que los socialistas estamos en radical desacuerdo con la consulta ilegal que anuncian los partidos independentistas. No solo por ilegal, y aquí no valen trampas, el respeto a las reglas del juego es un requisito básico de la democracia y de los demócratas, sino porque lo único que conseguiría es la fractura de la sociedad catalana y además un grave perjuicio en todos los ámbitos económicos, sociales, culturales y en la propia convivencia. Y esto es algo que podemos compartir con otras fuerzas políticas y sobre todo con muchos ciudadanos y ciudadanas de dentro y de fuera de Cataluña, pero desde luego esta coincidencia no nos va a llevar nunca a materializar frentes que ahonden más en la división y que tengan como resultado el que en lugar de hacer un país entre todos, lo hagamos unos contra otros. Y la verdad es que hemos visto con mucha preocupación como ante el desafío secesionista el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy han mantenido una posición absolutamente inmovilista sin dar una sola respuesta, sin hacer una sola propuesta, pensando que los problemas se arreglaban solos y quieren ahora que otros asumamos la responsabilidad que no han asumido ellos y además de la misma manera sin propuestas y sin respuestas. Es decir, el frente por el frente. Se pudiera pensar que algunos plantean ciertas coaliciones para arrojar a otros su propia responsabilidad y ocultar su propio fracaso. Y a eso no vamos a jugar. El Partido Socialista ha puesto sobre la mesa la única propuesta constructiva de salida a la tensión territorial que tenemos planteada. Una reforma en sentido federal de la Constitución. En una reforma que aporta soluciones a los problemas reales que se han puesto de manifiesto en el funcionamiento del Estado, de las autonomías y que da cabida a la diversidad de nuestro país permitiendo la convivencia de todos. Y es que el PSOE busca la concordia ciudadana. Busca un nuevo acuerdo ciudadano para definir la España moderna del siglo XXI. El PSOE no busca coaliciones de partidos que se enfrenten entre sí. Lo que buscamos son mayorías ciudadanas que en Cataluña pongan fin a la crispación y al enfrentamiento y que en España se sumen al compromiso de modernizar el país. Y esas mayorías ciudadanas las tenemos que construir desde el debate público, desde la razón y desde la defensa de los principios democráticos. Queremos mayorías ciudadanas que, independientemente de a quién voten, compartan valores y busquen también compartir un futuro común. Los socialistas defendemos la libertad, la diversidad y la pluralidad de las sociedades españolas y no estamos dispuestos a enfrentar un nacionalismo con otro. Por eso, frente al chantaje nacionalista, nosotros proponemos más libertad, más pluralidad y más acuerdo. Los socialistas estamos convencidos de que la Casa Común de España tiene espacio suficiente para que convivamos todos, respetando las diferencias de cada uno y un planteamiento de frentes puede convertir la Casa Común en una casa en ruinas. Cuando se habla de libertad no se trata de ver quién gana quién o quién tiene más fuerza que quién, se trata de buscar la convivencia ciudadana y estamos convencidos de que se puede. No es tiempo de separar ni de crear frentes, es tiempo de dialogar sinceramente, de reconstruir los puentes rotos, de esforzarnos en entendernos y de abrir un tiempo de reformas para seguir viviendo y conviviendo juntos. Y eso es lo que va a hacer, como ha hecho siempre, el Partido Socialista Obrero Español. Hasta aquí. ¿Ya? Sí, venga. Sí, ¿puedes imponer que sea usted precisamente quien rechace esta oferta pública de Frente o de Pacto al PP cuando lo pusieron de Fuerza quien se benefició de ese entendimiento y ese Frente Constitucionalista en Euskadi para seguir viviendo? Sí, eso es un argumento muy nacionalista. Pero ¿me puedes decir una sola política de frentes que hizo el Gobierno Socialista en Euskadi? Una sola. Que significara hacer una política contra otros. No hubo política de frentes. Hubo un entendimiento para gobernar el país en unas circunstancias en las que se necesitaba un relevo en la jurianea. Punto. Pero las palabras textuales de Dolores de Cospedal es hacer un frente único contra los que avalan la independencia en Cataluña. Y repito, los socialistas no vamos a hacer frentes que se paran, sino que lo que queremos es construir puentes que unen. Aquí también se han establecido frentes, ¿no? Tolerancia cero... Ya, es que me comparo. Pero ¿me estás comparando tolerancia cero frente a la violencia y ante los terroristas con esto? No tiene nada que ver con hacer un frente contra. Yo no goberné contra los nacionalistas en este país. Yo goberné para los nacionalistas y para los que no somos nacionalistas. No tiene nada que ver. Y más allá de eso, detrás había un programa. ¿Qué propone el Partido Popular? ¿Qué propuesta ha puesto encima de la mesa en todo este tiempo el Partido Popular? Ninguna. Repito, la única propuesta que hay encima de la mesa para dar salida a la tensión territorial de este país es la que hemos hecho los socialistas. Otros quieren llevarnos efectivamente a los frentes, al choque de trenes, al labismo, a la fractura de la sociedad y nosotros no estamos dispuestos a jugar eso. ¿El problema es que se sienten un frente como un frente nacional contra... Porque en la propia definición de Olores de Cospedal lo ha dicho. ¿El frente nacional? Ha dicho un frente único contra. Si es que no me haga repetir lo que es evidente. Lo ha dicho ella. No sé, igual me equivoco, pero en otros escenarios se pueden hacer políticas frente común de izquierda, participación de Izquierda Unida, en Extremadura, contra o en... No, no, contra no. Los socialistas siempre haremos a favor de. Y los socialistas estamos dispuestos a entendernos con la ciudadanía en favor de la convivencia. Lo repito. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros queremos llevar a los gobiernos para favorecer algo. Y lo que queremos favorecer son el diálogo, los puentes, el entendimiento, las sociedades que respetan su pluralidad y su diversidad, que no enfrentan a los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo y la propuesta de los socialistas está encima de la mesa. ¿Qué hemos recibido por parte del Partido Popular? El no permanente a todo. Es que el presidente del gobierno ha pensado que los problemas se resolvían solos y no se resuelven. Se agravan o se pudren. Y es lo que ha pasado en este país. Y ahora, a última hora, unos días antes de una diada, dice no, una gran coalición. Pues con nosotros que no cuente. ¿Creo que hubiéramos utilizado la política para resolver problemas? Si hubiese sido otra formulación, sin esa preposición contra la que no repite, un pacto no contra, pero sí un pacto... Que no, vamos a ver, que los socialistas tenemos una propuesta. ¿Dónde está la del Partido Popular? Y llevamos tiempo con esto. Yo creo que ya se ha pasado el tiempo del Partido Popular de ahora venir a pedir responsabilidades a los demás que ellos no han cumplido. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? Para resolver problemas que existen en este país. ¿Alguien la conoce? ¿Ya? Venga, gracias. Que ricas.